Arriba Rachi compadre Vamos a visitar por allá la niña del teléfono Para todos ustedes Salucita a la buena para toda mi gente bonita Para lo que están visitando Y lo que son de aguante en esta bonita noche Claro que si Vamos a ver el pariente Rápidamente Esa se llama la niña del teléfono ¡Sentala bonita! ¡Sentala bonita! ¡Sentala bonita! ¡Sentala bonita! ¡Sentala bonita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!